Posiciones de la escala pentatónica menor para la tonalidad de Mi menor y la tonalidad de Sol mayor. Es conveniente practicar mucho esta tonalidad porque hay infinidad de temas, gluceros, rockeros, metal, que usan la pentatónica menor en la tonalidad de Mi, y muchísimas canciones más pop, más rock clásico, más country, que están en la tonalidad de Sol. Vamos a comenzar con una primera posición. La primera posición en la tonalidad de Mi menor, vamos a hablar como Mi menor, sabiendo que es exactamente lo mismo que Sol mayor, comienza con una cuerda al aire. La sexta cuerda al aire es un Mi. Por lo tanto, me quedaría una primera posición que sería al aire, espacio 3, al aire, espacio 2, al aire, espacio 2, al aire, espacio 2, al aire, espacio 3, al aire, espacio 3. Sería el equivalente de si en lugar de pisar con mi dedo 1, yo toque las cuerdas al aire, hago una digitación medio ficticia usando el dedo 1. Con la digitación correcta sería En el tercer espacio me quedaría la segunda posición En el quinto espacio me quedaría la tercera posición En el séptimo espacio me quedaría la cuarta posición de la escala La quinta posición en el décimo En el traste 12 nuevamente la primera posición Nuevamente Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Primera nuevamente Volvemos Primera Quinta 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 Tercera Segunda Y primera Quinta 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 Quinta